Para la cultura maya y muchas otras, es una fecha importante, ya que hay una alineación planetaria que es privilegiada y nos ayuda a hacer petición, meditación y agradecimiento. Hoy, nuestro padre astro, el sol, nos regala las mismas horas de luz, como las mismas horas de noche que nos regala nuestra madre la luna. El vehículo para dejar el dolor de las estaciones pasadas es la meditación sonora, donde utilizamos instrumentos considerados como sagrados para vivir el presente y fluir en el presente eterno. En esta ocasión, nos reunimos un grupo de varias almas con el mismo propósito, dejar lo que ya ocurrió, agradecer lo que tenemos y prepararnos para lo que viene desde el corazón, la confianza y la virtud de vivir en un solo momento. El tambor recordándonos los latidos de nuestro corazón y el ritmo incesante de vivir en movimiento, gracias al maestro Quintanilla por recordarnos el ritmo de la vida, gracias a ti por haber estado aquí.